¡Suscríbete al canal! 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 resolucionamos, a ver me voy a tomar el bonde y después con el bigote pegada en la parada de colectivo si, está seco, bueno no importa el negro me gustaba más el negro, no importa, toma ahora ahí está, mira que producción el negro el negro me gustaba más porque resalto esto, cinta de papel, gracias Alejandro, nunca vi tanta gente predispuesta para que hagamos para ponerme un bigote querido a ver ni Manuel Megrano se animó tanto ni Manuel Megrano ni la cinta pegada es el frío me parece el bigote va para arriba no, va para abajo me dio triste el bigote el mostache mientras les voy contando un 24 de mayo, ¿saben que día era? ¿Miercoles? hoy es jueves hoy es miércoles no, hoy es martes hoy es martes hoy es martes un 24 de mayo de 1810 era jueves ahí está y veníamos de una semana muy caldeada porque recuerden todo lo que estaba pasando tensión mirá, ahí está escándalo no te rías no te rías ok, ok, para que entra en personaje porque no puedo en personaje, por favor ahí está y yo voy a relatar el acto desde aquí desde el cabildo ok, vamos me sirve me sirve, dame ustedes no eran amigos ah, bueno, bueno espera, todavía no entramos en papel enemigos si, no, me voy a chico claro bueno, la auxilería fue de último momento para este acto a ver ¿qué hacía el virrey? ¿qué hacía el virrey? el virrey estaba ahí como le estaban cerruchando el piso porque, ¿qué pasa? esa semana agitadísima porque habían llegado noticias recuerden que antes no era todo, viste que que entrabas ahí Instagram y tenías ahí memes con las noticias no, las noticias tardaban meses en llegar bueno, había llegado la noticia de que ya la corona española había perdido el último bastión de poder en manos de ¿quién? de Napoleón el francés amigo nuestro entonces hasta ahí hasta ahí sí entonces ¿qué pasa? bueno el virrey estaba nervioso porque le estaban estaba perdiendo ¿no? el poder y sobre todo la legitimidad de su autoridad eso era lo que estaba pasando en toda esa semana de mayo semana muy agitada convocaron al 22 de mayo cabildo abierto donde todos decidieron la junta decidió sacar al virrey Cisneros virrey Cisneros un primer plano yo estaba acá así era presidente de la junta sí exacto no, en ese momento claro no es poquísimo igual estaba enojado porque te querían sacar ponete ponete es que no estaría siendo serio después tuyo el café no lo puedo hacer más ¿no? con esa coro después esto no sí yo por ejemplo un invitado el jueves sí, bueno es el virrey Cisneros es muy importante el papel que te hemos dado amigo sos el protagónico sos el protagonista el virrey de todos los papás tenemos Saavedra el presidente después de la primera junta tenemos Belgrano y el virrey es el más importante y no quiere ser después de esto viene los memes obvio después no quiere ser virrey no, que queda para mí ya, entonces claro votación para sacar al virrey de su cargo eso pasó un 22 antes de ayer bien bueno maniobras virreinales para poder recuperar el poder maniobras contra revolucionar llegó no oh my god la corona la corona oh no virrey el virrey andaba siempre con la corona ustedes nunca andaba con la corona el virrey claro él estaba entre casa digamos no, a veces sí a veces sí en estos momentos sí en este sí porque él quería mantener su poder no sabés jugar claro no sabés jugar virrey por favor vos ponete con el celular vos hacés como que estás haciendo maniobras yo me pongo en rey y sufren lo necesitamos perfecto coronado olvidate después de esto el virrey como sabía que lo querían sacar y estaba perdiendo su poder estaba ahí manejando maniobras virreinales para contra revolucionarias entonces hacés como que estás hablando por teléfono así como tratando de contrarrestar todo cuál fue la gota que rebalsó el vaso jueves 24 ay hoy jueves 24 Cisneros nombró Cisneros se nombró ya sabía que estaba todo perdido pero el se nombró al frente de la junta que debía reemplazarlo a un vivo total no te puedo creer total se autonombró se autonombró y en este momento ahí entra Manuel Belgrano Manuel Belgrano perdió la paciencia esa fue la gota que rebalsó el vaso Cisneros se nombró presidente de la junta que debía sacarlo esta junta ¿no? y Manuel Belgrano dijo a ver Manuel Belgrano vamos vamos me quedé con lo que dijo me sorprendió ¿eh? ¿qué? lo que dijo Belgrano en ese momento esto dijo Belgrano primer plano a Manuel Belgrano ahí está juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato o sea hoy jueves el virrey no hubiese sido derrocado a fe de caballero yo le derribaré con mis armas es decir si no se va lo saco a patadas dijo en idioma como de ahora ¿no? ¿hasta ahí estamos entendiendo la historia? perfecto estoy repetida 24 jueves Manuel Belgrano dijo si el virrey no se porque el virrey ultimátum al virrey recaliente Belgrano porque el rey no se quería ir la junta que debía sacarlo él dice yo voy a dirigir yo voy a presidir esa junta ¿eh? bien Manuel Belgrano dijo no hasta acá llega llegó mi paciencia eh si no se va hasta las 3 de la tarde lo rajamos como sea ¿eh? hasta ahí todos entienden la historia ¿no? hasta ahí nos quedó re claro me creo que va a venir una docente ahí de nivel primario va a sacarme a patadas pero esto pasó lo estoy contando de otra manera pero pasó una delegación se presenta esa noche ¿no? va toda una delegación y se presenta en el fuerte eh ante Cisneros para presentarle la renuncia a esta junta que la verdad no tenía razón de ser y la firma ahí la firmo y ahí ellos renuncian a esa junta porque no era una payasada la dirigía el propio Cisneros y le comentan a Cisneros que estaba todo caldeado estaba todo se había podrido todo acá todo mal y Cisneros bueno ya obviamente dio todo por perdido ¿y qué pasa? renuncia anda ahora sos otro ¿quién puede ser? no sé Saavedra anda Saavedra y le presentás ahí está claro vas vas y te y renuncia ahí el rey yo te entrego la corona ¿me entrega a mí? sí sí la renuncia te firma la renuncia sí así eso pasó vamos a hacer el momento de coronación esto me encanta me quiero sentir reina del sol un ratito reina de la panada no sería esa la historia reina del sol bueno ¿qué pasó? ahí está se desvirtuó la virgen Saavedra Belgrano todo ahí se quedó perfecto no había pasado eso pero bueno dinero renuncia en ese momento y bueno y ahí empieza a suceder lo que sabemos esa noche hay corridas de agitación al frente de quien French y Beruti iban ahí por las calles ¿no? llamando a toda la gente al cabildo ¿no? decía y la gente misma los criollos ahí cantando y festejando porque ya se veían venir lo que venía lo que venía ¿no? al otro día los patriotas toman el poder del gobierno argentino incipiente del estado argentino seis años después se declara la independencia de la Argentina esto todo esto que lo hemos contado así como de manera jocosa pasó un 24 de mayo ¿no? toda la situación todo el el casi que le pide un cigarro porque se pide parece el gauchito Gil te juro que chicos parezco Free Mercury o sea poneme good side the queen good side the queen una mezcla muy extraña entre entre el gauchito Gil y queen ahí está ahí está me encanta rarísimo bueno te vas a quedar así todo el programa me encanta sí me resiento en este personaje rarísimo pero bueno quisimos indagar un poquito ¿no? cómo fue cómo se fueron sucediendo los hechos que terminaron en eso la conformación del estado argentino la revolución de mayo un 25 de mayo de 1810 el 24 también fue importante porque bueno pasaron todos estos hechos que te hemos contado de manera más o menos graciosa pero pasaron en serio así que bueno como para que te quede viste que por ahí cuando uno ve las cosas así te quedan más podemos implementar las efemérides actuadas a partir los viernes listo los viernes efemérides actuadas ya hacemos eso listo la efeméride de la semana la efeméride de la semana la actuamos sí está bien mira le gusta a Mauricio el acto también participa Mariano Ale Douglas y depende la cantidad de integrantes del acontecimiento claro obvio viste acá yo necesitaba más gente pero no pensé me la puedo usar a todo el equipo todos me encanta chicos me resiento listo mira yo no sé si cuino te hago más gauchito con ese con ese digo te extraño 24 de mayo de 1810 era un jueves y pasó todo esto pero mañana es 25 y se festeja lo grande encima después de dos años de pandemia que no festejamos nada dos años sin el izamiento del pabellón dos años sin el desfile cívico militar dos años sin el cambio de la bandera ciudadana con todas las cuestiones que se hacen y que vamos a estar repasando con horarios y demás para que la gente participe mira te parece cuando ustedes digan lo decimos el 24 de mayo ya el dato útil empezamos con eso quienes pasen muy cerquita del canal en calle Santa Fe y España van a ver que está todo cortado no cortado pero que están los conitos porque nadie fue estacionado porque claro se viene la gala patria hoy a partir de las 22 si este 24 a partir de las 22 mañana 25 de mayo a las 11 de la mañana el tradicional te de un en la iglesia catedral obviamente estará monseñor dando la la humilidad me olvidé iba a decir monseñor delgado yo también te iba a acotar delgado delgado pero bueno no recuérdense más ni a la cabeza después a las 12 el desfile cívico militar que va a ser en la avenida Ignacio de la Rosa en la parte nueva obviamente vamos a mostrar esa zona así que estas son las actividades te doy un latito 9 de la mañana el gobernador saluda a la guardia de infantería en casa de gobierno y después raudamente se viene hasta el centro cívico ahí va a ver el cambio de la bandera ciudadana en la plaza seca y ahí la gente también va a poder ir porque se toca la diana a las 9 de la mañana en el paseo de los inmigrantes así que todos los sanjuaninos que quieran participar participar de las actividades y pasar mucho frío mañana a las 9 de la mañana ahí en la plaza seca del centro cívico porque después recuerden 11 de la mañana está el desfile y hay otro gatito útil que lo voy a alargar para después que son actividades más jocosas folclóricas y demás en el predio costanero ah me encantó dale después me lo contás pero bueno el desfile a mi me encanta el desfile me encanta me encanta el 25 de mayo viste los niños con el guardapolvo desfilando también el ejército tomar eso pasar frío pasar frío tomando un chocolatito caliente que te venden ahí sopa y pillas el locro el tradicional locro como festejás el 25 de mayo esa es la consigna de hoy Dora así es es esa misma como lo celebran cuáles son sus tradiciones en familia a mi por ejemplo todo lo que están nombrando no me gusta nada no el locro el locro no me gusta como empanadas si y las sopa y pillas si pero los pastelitos con dulce no no de donde has venido Dora soy de otro mundo de otro mundo si perdón no me hateen pero es que esto es así si y que te gusta del 25 de mayo además de que es feriado la familia la juntada bien el estar juntos compartiendo celebrando está bueno todo eso mejor comiendo el locro si no disculpame yo antes no me gustaba el locro y todo lo que me he estado perdiendo tantos años y sabes que lo he probado pero no me cierra no me convence no locro en calabaza ah delicia una vez lo hicimos en uno de los festejos de diario Warpe si claro locro en calabaza cada uno de los invitados tenía una calabacita y adentro el locro delicia una delicia riquísimo no deja no más y después guerra de calabazas a la mierda a sacar si 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 cual es tu tradición como festejas el 25 de mayo recordás no se tu papá te llevaba a ver el desfile desfilaste alguna vez ah quizás tienen historias de que desfilaron bueno contanos eso vamos a estar hablando en el día de hoy después de este papelón que hemos hecho para contarte que fue lo que pasó un 24 de mayo cuanto va a salir a ser el locro este año Mauricio y me lo averiguaste bastante mira yo no lo sé pero tengo la respuesta para eso en serio tengo la respuesta en un video en un video que hizo nuestros compañeros Sergio Leiva con Guillermo Alamino si salieron de la calle esta mañana lo estuvimos haciendo que recorren la ciudad y que preguntaran cuanto sale el locro del 25 de mayo a ver cuanto va a salir llegó el 25 de mayo y los sanjuaninos se acercaron a la feria para comprar los ingredientes y preparar el tradicional locro que no puede faltar en las mesas ahora te vamos a mostrar cuánto cuesta hacer un locro para cuatro personas más o menos se necesita medio kilo para cuatro este zapallo creo yo para el locro este es el que más llevan la señora ¿a cuánto está el kilo de zapallo? 80 pesos un kilo en cuanto a la papa ¿cuánto más o menos se necesitaría? la papa un kilito llevaste la papa subía un poco ahora vale 70 el kilo 70 el kilo perfecto los porotos ¿cuánto cuestan por ejemplo los 700 gramos de poroto? el kilo vale 800 pesos ahí voy a llevar los que voy a quedar 80 pesos los 100 gramos perfecto este con respecto a los precios han aumentado mucho ¿cómo lo han encontrado? la fruta se ha mantenido más o menos la verdura si aumenta ¿y la gente aumentó la concurrencia en estos últimos días? está igual está flojo ¿no han notado una mayor afluencia por el 25 de mayo? si por lo que mañana es feriado la gente viene a comprar hoy más o menos unos 3 choricitos colorados un cuarto de panceta y un kilo así de huesito porque siempre la gente le da más huesito para le da más saborcito al locro ¿cuánto cuesta el chorizo colorado? el chorizo colorado 4.50 la panceta mil pesos y los huesitos 2.50 si normalmente se viene para estos clientes zapallo chocro todas las cosas para el locro lo que me está llevando mal la gente estos días y el chorizo que está fresco ha venido bien para eso ¿los precios? se ha mantenido se ha mantenido la única que se dio la papa pero el zapallo que es lo que más llevan para el locro y el chocro se ha mantenido más o menos la gente ¿cuánto está gastando en promedio? y en promedio para un locro mediano 300 500 y bueno ya es lo para familia tipo 3, 4, 5 6 ¿ha venido a comprar los ingredientes para preparar el locro? sí acá es muy buena la atención y por eso para 25 para hacer el locro ¿cómo ha notado los precios? han subido bastante un poco más de lo que estaba la papa ha subido bastante un precio ha subido muchísimo para lo que estaba más o menos ¿cuánto ha gastado aproximadamente? y ahora pasa que como 4.000 así porque pasa que para yo vender también por eso me sentí perfecto ¿con quién va a pasar este festejo patrio? mi familia con mi mamá mis hermanos porque siempre nos juntamos para el locro familiar en la casa de mi mamá siempre ¿cuál es el secreto para preparar un buen locro? el secreto no sé esa es mi mamá ella es la la que pero siempre mayormente el zapallo todas esas cosas que le dan el sabor ese tradicional ¿no? del locro pero está bien está lindo para hacer el locro ahora y el tiempo que se presta está listo que el frío acompaña ¿eh? el frío acompaña claro acompaña el frío y aparte no están muy accesibles los precios están lindos por lo menos hay que agradecerle a Dios más o menos ¿cuánto piensa gastar? a decir que no lo haría porque estoy comiendo de todo porque no lo puedo decir el secreto del locro es como lo hacía mi madre que preparaba lo que le llamaban el sofrito que es con pimentón tomate pimiento que llevo del Colorado se prepara una salsita el locro y al final en un recipiente aparte cada uno se sirve lo que quiere condimentos todos todos desde el laurel todos los condimentos y todas las especies y aderezos y bueno tiene que salir exquisito bueno me leí todo y sabés que realmente era dice que los niños decían dicen en los actos siempre empanaditas calientes para quemarse los dientes era posta que se comían las empanadas en esa época en 1810 pero no era una comida que uno comía en su casa era una comida de venta callejera y nunca estaba caliente no había con qué calentarlas así que siempre estaban frías cuenta un historiador en su libro ya les voy a contar que historiador porque me olvidé y el locro sí el locro sí era de tradición es de tradición quechua y en realidad hay tantas formas de prepararlo como regiones del país ¿qué le pasa a Dora? ese chico está comiendo empanaditas calientes está comiendo empanaditas calientes el locro sí era tradición desde siempre de origen quechua pero hay muchas formas de prepararlo como televidentes viste que cada uno nos contaba su forma si alguno le ponían papa ¿papa? claro yo digo ¿llevo papa y locro? bueno habrá quien lo prepara con papa entre 1200 y 1600 pesos sale el locro la porción para cuatro personas cuatro personas cuatro personas entre 1200 tranqui el locro porque vos después les podés poner huesitos de chancho costillitas panceta panceta y demás y esto te lo va encareciendo un poquito pero con 1600 pesos te haces un locro mañana uy el locro es una comida barata justamente por eso por eso surge con lo que uno podía son elementos de la tierra digamos sí y es el rejunte ¿viste? claro así que bueno quien haga locro guarda una porción y la trae el jueves ay que rico locro mira si me das un plato de locro a esta hora me lo como el locro entonces entre 1200 1300 pesos 1600 1600 para cuatro personas un buen locro un rico locro para festejar el 25 de mayo por ejemplo a mí me gusta hacer chocolate también a la tarde chocolate con sopa y pillas pero rico el chocolate no sé si es muy bien pero viste por el frío que se yo con barritas de chocolate ¿cómo? con barritas de chocolate con barritas claro no la chocolatada con cacao chocolate chocolate en serio tradiciones sanjuaninas tradiciones patrias tradiciones con las que festejamos todos el 25 contanos te vamos a estar leyendo durante toda la tarde pero ahora sí vamos a informarte te hemos estado informando hay que ponerse ahora nos vamos a poner en serio hace un ratito todo lo que te hemos estado contando es cierto todo ha pasado es real lo único que te lo hemos contado de otra manera pero todo ha pasado es así eso dicen los libros de historia lo hemos sacado del libro de Felipe Piña así que tiene de en serio que todo eso pasó pero ahora te vamos a contar lo que pasó hoy porque están pasando cosas y si no sabes y no te informaste no te preocupes porque nosotros las resumimos y te las presentamos a través de nuestro ranking las tres noticias más importantes del día auspiciadas por nuestros amigos de Diario Huarpe ¿Diario Huarpe? comenzamos por el puesto número 3 de nuestro ranking San Juaninas vendían sexo por internet y el local fue clausurado contame Mauricio ¿es delito? en principio no porque hubo una denuncia que se hizo anónima a la policía de San Juan llegó esta mañana llegó anoche fue este allanamiento libertador y güemes ahí llegó la policía y encontró en principio algunas chicas trabajando ¿qué es lo que dice que sucedió? ¿qué es lo que pasaba en esa vivienda? había señoritas que ante una cámara tenían gestos sexuales junto a otras señoritas había personas trans y dicen que todos esos videos se transmitían digamos a otros países a través de la red o bien se vendían ¿no? como pornografía pero siempre a través de video que no iba nadie a ejercer digamos ninguna utilización del servicio sexual a ese lugar vendían contenido vendían contenido no vendían sexo para que quede claro no era un prostíbulo ni mucho menos se armó muchos revuelos porque se nos mencionó como que el lugar era en un principio del reconocido abogado penalista de la fuente Gustavo de la fuente que finalmente habló con Diario Huarpe no es esta nota pero si está en www.diarihuarpe.com donde él dijo que hace 5 meses está funcionando esto y que no es de su propiedad sino que él es el representante legal todo esto se puede hacer faltaban algunas habilitaciones y es por eso que se terminó clausurando pero que en definitiva nada era digamos una cuestión muy parecida a lo que sucedía quizás por ejemplo en la estética eso te iba a preguntar son dos casos totalmente separados no es que se esté iniciando quizás una guerra contra la trata nada que ver no porque en principio se habló de trata de personas finalmente la fuente lo ha desmentido pero bueno hay una investigación en curso de lo que pueda suceder obviamente se lo mencionan de estética de Eros porque era una cuestión similar digo con personas que eran reconocidas tanto el abogado de la fuente como la dueña de Eros que se daba justamente en el centro con señoritas vinculadas al sexo se habló de prostitución se habló de trata de personas todo tenía que ver con temas que eran más o menos similares pero que se han tratado y que en principio esto no tendría nada que ver con lo otro así que pero bueno queríamos contarlo porque ha revolucionado también desde anoche hasta ahora todo lo que ha sucedido en la provincia pasamos al puesto número 2 la inflación se acelera y es por eso que los gremios docentes se están pidiendo que les adelanten el aumento que estaba pactado para los meses de julio y octubre mira en marzo para que la gente entienda seguramente si hay muchos estatales que nos están escuchando les voy a recordar en marzo el gobierno con los gremios docentes acordaron 45% de incremento salarial dividió en muchísimas cuotas la primera era efectiva del 20% en abril se pagó un 5% en mayo se iba a pagar otro 5% en julio había un 5% y en octubre un 10% más de aumento con esto de que la inflación se ha ido por las nubes y demás y que hoy la proyección no es 45% como en febrero sino que rosa los 70% los gremios docentes ayer cuando hablaban del tema de la hora extra y demás aprovecharon y dijeron bueno ¿por qué no nos adelantan los 5 que estaban pactados para julio? que se cobra el último día hábil de julio primer día hábil de agosto al mes de junio y el de octubre que era el 10% lo adelantan a julio este ha sido el pedido todavía obviamente no hay ninguna respuesta por parte del gobierno lo cierto es que quieren adelantar un 15% de incremento salarial yo esta mañana charlaba con Luis Lucero uno de los secretarios generales de los gremios docentes de UDA precisamente y el dijo nos vamos a tener que sentar a negociar pero con la base puesta no en el 45% sino en 60 65 quizás que es el porcentaje de incremento que puede llegar a tener la inflación para este año bueno hay negociaciones abiertas ¿por qué? porque se vuelven a reunir el 2 de junio ¿sí? docentes y gremios perdón gremios docentes con gobierno se reúnen el 2 de junio y tienen tiempo hasta el 15 por una cuestión administrativa de computar los incrementos salariales me imagino que eso es lo que va a pasar en todas las áreas con todos los gremios ¿no? si hablábamos a comienzos de año de 45 y ahora de 70 claramente ningún acuerdo va a ir acorde con la inflación del año hay un gremialista que siempre utiliza una frase que se la voy a robar por un momento Gabriel Pacheco siempre dice de la Unión Personal Civil de la Nación de UPCN la inflación va en ascensor y el sueldo de los estatales va en escalera bueno de esa manera se puede graficar como viene siendo el incremento en los últimos tiempos siempre se va por detrás algunos puntitos apenas nada más pero siempre en definitiva por detrás continuamos y vamos al puesto número uno ayer hablábamos que se comenzó a rendir el examen para ingresar al Poder Judicial 9000 aspirantes pero ¿faltó la mitad? si 9000 aspirantes ayer en Realiana tenían que como era portanda se iban a presentar 900 a rendir de esos 900 que se tenían que presentar a rendir fueron 450 la mitad la mitad y de esos 450 solamente aprobó 95 el examen 95 personas aprobaron si uno si uno toma de los que se presentaron el 20% pero si uno toma el total que debía presentarse solo el 10% ayer aprobó dactilografía para que todos entendamos aprobó escribir rápido sin errores que lo contábamos ayer tan importante para un trabajo administrativo en el Poder Judicial si porque además muchos de estos cargos son para cubrir justamente vacantes de escribientes así que bueno esta primera etapa va a ser el gran filtro para muchos y después luego bueno se viene la parte de ortografía y la parte un poco más teórica de estudio y demás lo cierto es que en el primer día solo un 10% de los anotados pasó el primer examen noticia que ocupa el puesto número 1 de nuestro ranking para más información www.diariowarpe.com y cerramos el espacio de noticias con la misma facilidad con la que yo cierro mis cortinas de Roller Deco innovación en cortinas dale un toque moderno a tu comercio hogar u oficina con Roller Deco ellos son fabricantes de cortinas por esa razón tienen más de 180 tipos y ojo la novedad la posibilidad de personalizar tu cortina con la imagen o color que vos elijas Roller Deco te están esperando en avenida Córdoba 107 Este y en pantalla figuran los datos de contacto para que pidas tu presupuesto ahora mismo ¿Sabes cuál es nuestro secreto para llegar cómodos a fin de mes? Complata en la billetera 365 de diario Warpe mira Llegó a San Juan 365 Llegó a ahorrar todos los días Suscribite a Warpe 365 Llama al 264 417 1517 y aprovechá increíbles descuentos en gastronomía combustible supermercados y en un montón de rubros Warpe 365 Llegó a ahorrar todos los días Es imposible que te quiero Todos tenemos la Warpe 365 aquí en el estudio porque claro nos permite disfrutar y ahorrar un montón por ejemplo se viene feriado se viene el fin de semana largo y con todo en todas las actividades que hacemos ahorramos comemos un helado ahorramos comemos una hamburguesa ahorramos sushi lo que quieras comer ahorraste querés cortar el pelo querés comprarte ropa zapatos ir al cine cargar nafta en el auto hacer las compras porque no bueno en todo tenés tremendos descuentos con la 365 de diario Warpe que no es una tarjeta de crédito no te preocupes ni débito tampoco es una tarjeta de descuento si te suscribís ahora la tenés totalmente gratis durante tres meses y después se paga sola mientras no la usás más ahorras 365 de diario Warpe toma Douglas es tuya hoy te la regalo ahí está te muestro lo que tengo puesto chicos qué lindo cómodo carentito un remerón podría decirle de Cayetina divino mirá los colores me encantan los colores que tiene mirá si sos más bajita que yo también lo podés usar como vestido con una calcita con un cancán si las chicas me decían mirá Ana por qué no te lo llevas como vestido y no me animé pero es que claro no claro estás con zapatos altos pero es verdad pero a mí me quedaría bien te quedaría bien con un shortcito quizás abajo divino de Cayetina la calcita también de engomada y los zapatitos de zapapata como siempre les digo zapatos para toda la familia simplificando tu vida vos le pedís es una tienda de zapatos online el número que le pedís lo tiene si no lo tiene lo pide lo encarga y en una semana lo tenés en tu casa zapapata simplificando tu vida como siempre el pelito se lo agradezco Miguel Ángel a Lessi que me peina y lo cuida y los accesorios son de Lilo accesorios hoy que tengo unas argollitas divinas ahí de de fantasía porque son doradas y la cadenita también todo de Lilo accesorios agradezco un montón entonces a todas las casas que me acompañan nos vamos a un breve corte ahora en el próximo bloque vamos a estar hablando de la ley de defensa al consumidor la vamos a conocer un poquito más para saber cómo defendernos en el próximo bloque todo eso ahora nos vamos a un breve descanso y ya volvemos ¡Suscríbete al canal!